Hola, soy Clara Lago, interpreto a Laura en un capítulo de Citas, así que nos vemos en Citas Barcelona en TV3. Hola, soy el Carlos Cuevas y espero que gaudiu mucho de la cita con la Clara Lago a Citas Barcelona en TV3. Ens fem un petó. Torna't a enamorar. D'acord. Citas Barcelona, el 12 de juny, estrena en exclusiva a TV3.